No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de querer No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que una mujer cambió mi suerte Se curarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y a tu lado como nunca me sentí Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererle No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se curarán de mí que nadie sepa mi sufrir La 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 la